Hola de nuevo, aquí estamos cocinando con Rocío, en esta ocasión vamos a hacer pasta con nata y os voy a decir los ingredientes a utilizar vamos a utilizar 400 gramos de pasta, ustedes pueden utilizar la que ustedes queráis, yo voy a utilizar unos espirales pequeñitos 100 gramos de bacon, unos 300 gramos de carne, pueden utilizar la que ustedes queráis, la carne cerdo, pollo, como yo en esta ocasión, que la voy a trocear yo, o directamente os meter carne picada 500 gramos de nata, aceite, sal, una pastillita de ave crem, media cebolla, pimienta, da igual el color, y un poquito de cebollino voy a empezar cortando la carne, vale, mientras la pasta la pongo a cocer vamos a empezar a cortar la carne en pequeños daditos que no sean ni muy pequeñitos, ni muy grandes, si utilizáis carne, vale, si utilizáis carne picada, pues nada, porque ya viene cortada en su tamaño pero si os gusta encontrar los tropezones, pues ponéis un tamaño más o menos considerable pues así, hasta que la tengamos toda cortadita esto lo pondré ligero, para que no se nos haga tan largo, ¿de acuerdo? desigualdene. Bueno, ya tenemos nuestra carne picada Ahora vamos a picar la cebollita A graditos, vale, a trocitos pequeños Con cuidado de no cortar las deas porque la cebolla escurre Y ya los veo Le echamos aquí mismo con el beijo Le vamos echando un vistazo a nuestro ¿Veis? Aquí ya está Pues vamos a colarla Bueno, ahora vamos a empezar a hacer lo que es el sofrito de todo Vamos a añadir un poquito de aceite Añadimos el bacon con la cebolla Encendemos el gas Lo ponemos a fuego medio Y vamos a dejarte la cebollita poche Y el bacon vaya cogiendo un poquito de calor Bueno, ahora vamos a añadir un poquito de aceite Otra sal La pimienta Y rehogamos un poquito Y esto lo bueno que tiene es que es muy rápido de hacer No tiene mucho trabajo Bueno, pues aquí tenemos Nuestra carne Ahora le vamos a añadir La nata La nata Y le añadimos el cebollino Y le añadimos el cebollino Y nuestra pastillita de abecrín Probarla por si necesitara más sal Y le añadimos el cebollino Cuando ya esté un ratito mezclándose todo Cuando ya esté un ratito mezclándose todo Bueno Ahora vamos a incrementar la pasta Perdón Y la mezclaremos bien Con el resto de aliño Bueno, pues aquí tenemos nuestra pasta Y para decorarla Añadiramos un poquito de perejil por encima Y listo para comer Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra receta de hoy Cocinando con Rocío Recordad que si no estáis suscritos Suscribirse Y le dais a la campanita Para que os avise cada vídeo que se cuelgue Y si os gusta la receta Pues Darme un like Y cualquier comentario Cualquier cosa que me queráis decir Pues también me lo podéis dejar Que yo contestaré lo más rápido posible Nos vemos en la próxima